Vamos a conversar ahora con el director de exportaciones de PROMPERÚ, Mario Ocharán. Esto es porque se está organizando el festival Inspira para posicionar la innovación peruana en el extranjero. Le damos la bienvenida al señor Ocharán. Muy buenas tardes, señor Ocharán. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes ya para todos tus televidentes que nos siguen por este importante espacio que nos conecta con las pymes, sobre todo del Perú. ¿En qué consiste este evento que han denominado Inspira? Sí, este evento es un festival, ¿no? Estamos nosotros en medio de esta pandemia y con todos los efectos, pues, negativos para las familias del Perú. Poder celebrar algo, ¿no? Algo bueno, algo de nuestros jóvenes, de nuestros emprendedores. Emprendedores que incluso están avanzando en mucho software, en mucha tecnología, en mucha innovación. Y que ya están alcanzando éxitos, no muchos, pero sí alcanzando éxitos en la región, en Latinoamérica, algo en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Y es así que nosotros ponemos a disposición del ecosistema de innovación peruano y de los emprendedores peruanos que quieran incursionar en base de innovación. No estamos hablando de robots, ni de ciencia oculta, ni de ciencia muy difícil, sino a través de innovando la manera de vender, innovando la manera de hacer sus productos, innovando la manera de generar fondos, etcétera. Tratar de conquistar los mercados, no solo la TAM, es decir, de la región latinoamericana, sino también de otras partes del mundo. Este es un ejemplo, un espacio para poder fortalecer ese ecosistema y para eso estamos también con la concurrencia de los principales órganos de gobierno como el Ministerio de la Producción, el Ministerio de la Agricultura, el CONCITEC, pero también la academia, importantísimo tener la academia en las universidades y muchas empresas peruanas, grandes, medianas y startups, ¿no? Que también están alcanzando de manera tecnológica éxitos importantes en América Latina. Qué bueno que se dé esta oportunidad. Inversionistas, ¿de qué países participan y hasta cuándo son las inscripciones? Nosotros estamos previendo varios espacios, ¿no? Hay un espacio importante para las personas que están destacando la innovación en el mundo. Viene, por ejemplo, el CEO de diseño de PepsiCo a nivel global, va a estar con nosotros. También peruanos que están triunfando en el exterior, en Silicon Valley principalmente, el Hub Mundial de Innovación y Tecnología. Y también otros espacios como, por ejemplo, Lean Challenge. En este Challenge, que es el reto, tenemos varios retos, varios premios también para las empresas para que puedan incursionar y competir en dos retos tecnológicos, tanto en turismo como en exportaciones. Y las inscripciones son hasta el día 16 de mayo. Pueden inscribirse en inspira.promperu.gov.pe. Pero también están los espacios de inversiones, en donde van a poder entrar a invertir, a buscar fondos de inversión y escalar su modelo de innovación en base tecnológica, social, etcétera, ante más de 30 inversionistas, principalmente la mitad de América Latina, pero también de Estados Unidos, de Europa, de Israel y también del Asia-Pacífico, que van a estar con nosotros a través de 60 startups, que son estos emprendimientos dinámicos de alto impacto, que generan en base tecnológica emprendimientos sumamente importantes en varios vectores de innovación peruana. ¿Por qué es importante realizar este tipo de, digamos, de activaciones, de actividades? Porque la pandemia nos ha afectado económicamente y generar esta posibilidad de que se pueda encontrar una inversión, en realidad, alienta a muchas personas a seguir emprendiendo, a seguir innovando, ¿no? Sí, es impresionante, si uno ve los números a través de esta asociación de inversionistas peruanos de capital de riesgo, que se llama APK, ellos han sacado un informe que prácticamente el año 2020 ha sido el mejor año para la innovación peruana en toda su historia. Hemos logrado más que duplicar las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, y también generando nuevos sectores, entre los que más, entre los triunfadores o los que han logrado éxitos importantes, está la innovación en educación, el ECTEC, ¿no? Todos estos emprendimientos para poder vincularse con los escolares, con los universitarios y con los que están siguiendo programas técnicos, Perú tiene una fuerza inusitada y que está abarcando varios países sudamericanos. El otro importante sector que ha desarrollado bastante es el ECTEC, estos modelos innovadores en base tecnológica financiera, por ejemplo, para hacer tu tipo de cambio o para hallar instrumentos financieros no tan ágiles o tan a la mano del sector bancario como son el factoring y otras herramientas financieras que están en exposición. Y el último, el que más ha crecido, es el de e-commerce, ¿no? De hecho, la pandemia ha hecho que entre los hogares, no solo el delivery, sino también el transporte para las medianas y pequeñas empresas, de sus insumos y también de sus bienes finales, hacia los canales retail y otros, ha explotado enormemente, no solo acá, sino también en toda América Latina. Entonces, la pandemia ha significado, pues, un avance importante para poder, y muestra mucho, y por eso que es un festival, para festejar esa adaptabilidad, esa flexibilidad, pero principalmente la gran creatividad y el emprenderismo peruano que es parte de su ADN y que fácilmente se adapta a estas circunstancias como ya lo hemos vivido en anteriores épocas de nuestra historia republicana y que finalmente siempre las pymes, los emprendedores, son los que han sabido ganar y tener triunfos para Perú. Ahora, ¿esta es la primera actividad que se hace? O sea, ¿es la primera vez que se hace Inspira? Así es, es la primera vez que se hace Inspira. Hemos tenido ejemplos importantísimos, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, ¿no? Donde Perú, el ecosistema peruano de innovación era muy débil, muy incipiente, muy iniciario. Estamos hablando del año 2013, cuando recién se hace el primer Lab 4 con el presidente Piñera en Chile. Y hemos seguido haciendo estos famosos Lab 4, inclusive hemos hecho uno en Silicon Valley, ya con un sistema de innovación peruano mucho más robusto. Y esto nos ha dado pie porque el número de startups y de scale-ups, scale-ups son empresas mucho más avanzadas en tecnología, y los spin-offs, que son como pequeñas empresas que se hacen dentro de las grandes empresas de las corporaciones peruanas y extranjeras, han crecido enormemente. Igual los fondos de inversión, los fondos de inversión, los fondos Ángeles, los Family Office y los fondos corporativos que faltaba que entren al ecosistema peruano, están entrando. Y también las aceleradoras, dos de las diferentes universidades, no solo en Lima, sino principalmente en regiones, que están acelerando los modelos de innovación que están generando los jóvenes peruanos. Esto nos da pie para ya tener un evento grande, presidido por la más alta autoridad de Perú y por sus ministros, donde están dando cuenta de lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer, pero precisamente exponiendo lo mejor que tiene Perú, sus jóvenes, y que están desarrollando altas tecnologías en beneficio no solo del país, sino también de las grandes comunidades en el mundo. ¿Y la inscripción tiene costo? Como todos los eventos que PROMPERÚ desarrolla en el año, tanto ferias internacionales, como ruedas de negocio, misiones de innovación, este también no tiene ningún costo. Solo hay que aplicar, hay diferentes espacios, hay específicamente seis espacios importantes, en donde principalmente yo les llamo al Team Challenge, para que puedan poner y exponer sus proyectos y tener ese contacto internacional con personas, inversionistas que puedan escalar este modelo de innovación, pero también con talleres, en donde se va a hablar acerca de cómo tú puedes enfrentar la pandemia de manera tecnológica digital, cómo puedes avanzar en el tema de costenibilidad y calidad internacional, cómo puedes desarrollar la transformación digital en tu pyme, en tu pequeña empresa. Es decir, diferentes talleres, pero también con mentores, que vienen desde Silicon Valley. Hay peruanos que están triunfando en Silicon Valley, han formado su asociación, y ellos están trabajando para exponer lo mejor de la experiencia que han tenido ellos triunfando las grandes empresas tecnológicas allá en San Francisco para conectarlas con las pymes peruanas acá en el país. ¿A quiénes va dirigido esta convocatoria? ¿A las incubadoras de las universidades? ¿A quiénes más? En realidad, a todos los actores del ecosistema, principalmente a nuestros emprendedores en base tecnológica y emprendedores en general, porque esto no es solo tener alta tecnología en sus proyectos, sino también, como lo habíamos mencionado al inicio, estas innovaciones en cómo vender. El peruano es muy creativo, ¿no? Y sobre esa creatividad se generan las innovaciones. Pero también a las aceleradoras e incubadoras de las diferentes universidades, los centros académicos que existen en Perú, a nuestros inversionistas, que son pocos, pero creciendo fuertemente, tanto ángeles, fondos de inversión, por family office, de las grandes empresas, los grandes grupos económicos que ya están invirtiendo, pero también a las entidades públicas y privadas que están impulsionando de manera mucho más proactiva en el mundo de la innovación. Y no solo van a estar invitados los peruanos, sino también van a tener la oportunidad de compartir experiencias con otros ecosistemas de innovación, empezando con los de la Alianza del Pacífico, es decir, el ecosistema chileno, mexicano y colombiano, y han tenido unos buenos triunfos ellos, y también con ecosistemas como el norteamericano, israelí, europeo y asiático, ¿no? Nuestro objetivo también es mirar la oportunidad de crear un unicornio peruano, ¿no? Que es algo que nos falta, ¿no? Tener esa gran empresa tecnológica, un unicornio, una empresa en base tecnológica, que puede ser valorizada en más de mil millones de dólares, es decir, en one, en un billion, hablando en términos norteamericanos y de innovación, esta empresa, que ya la tiene Colombia, que ya la tiene Argentina, la tiene Brasil, la tiene México, ¿no? Nosotros estamos en ese camino de poder encontrar un unicornio y comenzar a través de esa gran empresa, comenzar a gestionar lo que necesitamos mucho, que es el capital humano, porque acá, sin capital humano, no hay nada. Y nosotros tenemos que trabajar fuertemente en fortalecer todas estas carreras STEM, Science, de Ciencia, de Tecnología, de Ingeniería y de Medicina, que son la base, y que ahora lo vemos actualmente a través de la pandemia, que tanta necesidad tiene el país de generar este capital humano para afrontar estos efectos y este contexto en el cual estamos viviendo actualmente. Lo que yo tengo por conocimiento es que los peruanos destacamos en desarrollar software, por ejemplo, que lo utilizan mucho en Centroamérica, ¿no? Y así como el desarrollo de software, se llevan también a nuestros ingenieros de sistemas para varios países y muchos de ellos tienen emprendimientos y no han tenido la posibilidad de encontrar, pues, alguien que solvente una inversión para poder desarrollarlo. Esta es una plataforma, digamos, que puede alcanzar sueños de muchas personas, ¿no? Así es, comenzar a ser el iniciador de esos sueños, ¿no? De poder concretar a través de los talleres que estamos disponiendo de imposición, en las capacitaciones, en las mentorías, de poder mejorar sus modelos de innovación que ellos están desarrollando. Y si ya lo tienen algo más avanzado, de poder conectarlos con estos inversionistas, ¿no? Que no solo vienen a invertir, sino también una parte importante que vienen a enseñar a invertir, porque no es nada fácil invertir en este sector. Los peruanos inversionistas normalmente son muy reacios a invertir en este sector desde alto riesgo, pero de una altísima rentabilidad porque es sobre tecnología. Y normalmente uno piensa en Perú, y ese es otro foco, ¿no? Que queremos con Inspira. Que uno de afuera, colombiano, norteamericano, europeo, piensa en Perú y piensa en sus maravillas culturales, históricas, como Machu Picchu, su gastronomía, sus alimentos, pero no se viene mucho a la mente el tema de innovación, menos el de tecnología. Y es con esto, con este tipo de espacios, es que queremos ir avanzando de a pocos y posicionarnos como un país que sí tiene tecnología, como tú la has mencionado, Miguel, a través de este software desarrollado para, por ejemplo, el sector turismo, auto-hotelero, o para el sector de proveedores a la minería, ¿no? Nosotros somos un hub importantísimo de software para mineras en Canadá, en Sudáfrica, en Australia, en China, en los principales polos de minería en el mundo. Y también en software, por ejemplo, de salud, el wellness, ¿no? Nosotros hemos inundado los gimnasios de América Latina a través de un software de una chica emprendedora de la Universidad del Pacífico, que realmente es un caso de ejemplo, no solo por la alta tecnología, sino también por el emprendedurismo que tiene la mujer peruana y sobre todo la joven peruana. Ahora, en medio de una ola de digitalización, en el cual el Perú ha avanzado este año, digamos, bastante, por la necesidad misma, ¿no? Y me salgo un poco del tema. Usted, como parte de la organización de este evento, ¿no? Y representante de PROMPERÚ, ¿es necesario hacer en el Perú un Ministerio de Ciencia y Tecnología como se viene planteando, por ejemplo? Bueno, normalmente PROMPERÚ es temas sumamente técnicos, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo actual que existe a nivel de los fondos y de la gestión misma de los diferentes actores públicos relacionados con la innovación y tecnología, si uno mira lo que hemos hecho desde el 2013 a la fecha, realmente es importantísimo. Nos falta mucho, sobre mucho todavía, hay un techo enorme por crecer, pero no solo depende del sector de gobierno, ¿no? Sino también vemos que poco a poco y que tienen que ir sumándose, por ejemplo, la academia, la universidad tiene que ser un aliado muy cercano a todos los esfuerzos públicos que se hagan en innovación, porque uno puede tener los fondos, pero esos fondos, ¿hacia dónde van? ¿Hacia qué modelos? ¿Hacia qué emprendimientos? Si es que la academia no está detrás para poder potenciarlos, para poder incubarlos, acelerarlos y hacerlos muy potentes a nivel tecnológico y científico. Pero también importante en este esfuerzo es la corporación peruana, los grandes grupos empresariales peruanos tienen que entrar más a fondo, invertir mucho más y confiar. Esa buena práctica la tenemos, por ejemplo, en el ecosistema mexicano, ¿no? En donde, a pesar de los vaivenes políticos que existen, como en todos los países, como en Colombia y en Chile, finalmente uno lee la literatura a nivel mundial y quien hace la innovación en Estados Unidos, en Amsterdam, en Londres, en Corea, en Tel Aviv, en Hong Kong, etc. es el sector privado. El sector público pone capital semilla, pone las facilidades para desarrollarlo, pero los capitales y el riesgo lo corren los privados tanto a nivel de inversiones como también a nivel de los mismos emprendimientos. Esto es un camino que estamos recorriendo, este festival está dando pie también para que estos actores privados entren en escena de manera mucho más fuerte. Pero finalmente creemos que el actual ecosistema está andando bien, falta, hay mejoras que hacer y finalmente ya se decidirá más adelante si el Perú a nivel de ciencia y tecnología merece un ministerio o nos quedaremos como estamos. Finalmente, ProPerú está para llevar, internacionalizar todo lo bueno que hace el PENIPA, que hace el INEA, que hace el CONCITEC, los gobiernos regionales, las universidades para, como al igual que el PISCO, al igual que la alpaca, al igual que las frutas, al igual que esos progresos de la minería, llevar también a Chasquil, a Fitco, a las ET, estas empresas tecnológicas que ya están saliendo a conquistar el mercado latinoamericano.